Si quieres que me enamore, repóndeme sin errores, no quiero dejar de ser un aprendiz. Tú sabes que me seduces, con toditas esas luces, que se quedaron brillando en el tamiz. Por eso es que tú me haces tan feliz, con tu neurona intranquila y tu pintadilla, por eso es que tú me haces tan feliz. Buenas noches, tengan todos nuestros neurófilos y sean bienvenidos al Centro Club de la Neurona Intranquila. Ya estamos en el segundo programa del presente ciclo, eso quiere decir que nuestros competidores ya están más calmados y con mejor sembrante. La primera sección de hoy está relacionada con el criterio de selección. Ustedes me dicen un número y de acuerdo a lo que le dice la voz, ustedes tienen que identificar entre varias posibilidades cuál es la correcta. Comienza Iván, dime un número. Tres. En Cuba, una de estas aves es considerada de mal agüero. El totí, el gorrión, la tiñosa, la cotorra o la lechuza. La tiñosa. No, es la lechuza, de mal agüero. Es la que trae mala suerte, se oye ese grito, se la ve. La tiñosa no, la tiñosa es lo que es una especie de buitre, buitre común, se asocia con otras cosas. Dime un número, Jesús. Dos. De las siguientes aves, una es mitológica. El ave dodo, el ave del paraíso, el ave fénix, el ave entón o el ave lira. El ave fénix. Correcto, el ave fénix, la que renace de sus cenizas. ¿Qué dejaron entonces para dar? Uno. De las siguientes aves, una tiene la capacidad de imitar el canto de otras e incluso el sonido de algunos aparatos. El cinzonte, el canario, la alondra, el gorrión o el ave César. La alondra. No, es el cinzonte. Es el que imita el canto de otras aves, incluso algunas herramientas que están en su entón. La sección la gana Jesús con 30 puntos. Un aplauso para él. Vamos a ver nuevamente el concurso para el televidente. La imagen sugiere un sitio web cubano. Envíe su respuesta a nuestro correo neurona arroba tbc.icrt. Un... Díganos a la neuropatía. Como estamos en la segunda semana, los ayudo un poco. Tiene que ver con el implemento deportivo. O bueno, lo que está fungiendo como elemento deportivo ahí. Vamos con la sección más tormentosa del programa, los rápidos y... Recuerden que es completamente al azar, así que pongan el dedo encima del interruptor y comenzamos. Razón trigonométrica que combate la humedad. La humedad. Iván fue el primero, ¿eh? Secante. Correcto, la secante. 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 Razón trigonométrica inversa del coseno o también su inverso multiplicativo. De este modo, si el coseno es la razón entre el cateto adyacente al ángulo agudo de un triángulo rectángulo y la hipotenusa, la secante puede definirse como la razón entre la hipotenusa y dicho cateto. Próxima. Instrumento metálico que salva a los boxeadores en desventaja. Fueron muy rápidos Iván Jesús, pero Iván fue el primero. Campana. La campana. ¿Cuántos boxeadores no han salvado la campana? Sobre todo ahora que se está compitiendo otra vez en cabecero. Campana. Disposivo simple de sonido que además es un instrumento musical de percusión y un idiófono. Su forma generalmente es de un hueco en forma de platillo que resuena al ser golpeado. Puede tener una lengüeta suspendida en su interior, conocida como badajo, el cual provoca el sonido al percutir sobre las paredes interiores. La próxima. Abogado que juega entre el portero y los medios centros. Iván, otra vez. Defensa. Abogado de la defensa o abogado defensor. Jugando con defensa, por supuesto, en el fútbol. Defensor o de la defensa. Persona que ejerce profesionalmente la defensa jurídica de una de las partes en juicio, así como los procesos judiciales y administrativos ocasionados por ella. Como abogado, asesora y da consejo en materia jurídica. Próxima. Programa musical de la televisión cubana que se hace con apuro. Esto es un juego. En realidad el programa se hace como todo, pero por el nombre. Hay un juego de palabras ahí. Se hace con apuro. A ver, Iván. Apuro Corazón. Apuro Corazón, muy bien. Apuro Corazón, programa musical de la televisión cubana dirigido por Gloria Torres y transmitido los domingos a las 8 y 30 por Cuba Visión. La propuesta trae a la actualidad al cancionero tradicional cubano con arreglos modernos en las voces de jóvenes. En este espacio los músicos tocan en vivo como sucedía en los primeros programas musicales. La próxima. Instalación azucarera de muy imaginación y agudeza. Jesús. Ingenio. Ingenio. Eso precisamente quiere decir el ingenio. Ingenio. Antigua hacienda colonial americana con instalaciones para procesar caña de azúcar con el objeto de obtener azúcar, ron, alcohol y otros productos. Tiene su antecedente en el trapiche y fue sustituido por los grandes centrales azucareros modernos que se desarrollaron en el siglo XX. La siguiente. Castillo preferido por los Jedi. Es una... está en Cuba. Acuérdense que era importante para los Jedi o Jedi que es como se escribe. A ver Iván. Castillo de la Fuerza. El Castillo de la Fuerza. Muy bien. Castillo de la Fuerza. Fortaleza militar ubicada en la bahía de La Habana cuya construcción comenzó en enero de 1558 bajo la dirección inicial del ingeniero Bartolomé Sánchez y luego de Francisco Colona. En su torre se ubicó una veleta denominada La Ginaldilla, escultura creada por Jerónimo Martinson y que hoy constituye el símbolo de La Habana. La próxima. Molino con el que se obtiene guarapo exprimiendo trapos. Jesús, yo creo que hoy es el de la industria azucarera aquí. A ver. Trapiche. Trapiche, muy bien. Trapiche. Molino utilizado a fin de extraer el jugo de determinados frutos a tierra como la aceituna o la caña de azúcar. En su funcionamiento se usaban animales como fuerza motriz. La penúltima. Residuo de la caña que no trabaja por nada del mundo. Bueno, esta vez Iván te ha cogido adelante. A ver, Iván. Bagazo. Bagazo, muy bajo. Bagazo, residuo de materia pues de extraído su jugo. En estado fresco estos bagazos contienen un 40% de agua. Suelen utilizarse como combustible de los propios centrales azucareros. También se utilizan y san en la industria del papel y fibras por la celulosa que contienen. La última. Alga muy escandalosa. A ver eso. Algarabía. Algarabía. Muy bien. Algarabía. Dícese de la gritería confusa o del lenguaje atropellado e ininteligible. En su origen era el nombre que los castellanos daban a la lengua árabe de los territorios reconquistados de la península, la cual a ellos les resultaba incomprensible. La sesión la gana Iván con 180 puntos. Un aplauso para él. Vamos entonces a comenzar con la primera pregunta al azar. El año 1948, Marbeth, fue llevado al cine por un importante director norteamericano. ¿Quién fue? Es una versión muy famosa. Uno de los grandes directores innovadores dentro del cine. Una película suya es uno de los ejemplos más grandes de innovación en el cine. No se riegan con algún nombre. Piensa en la época, 1948. ¿Lo digo yo entonces? Orson Welles. Comenzamos con la dirigida y empieza Iván. Dime un número. Tres. En la tragedia original, ¿cómo nació Macduff, el hombre que venció a Macbeth? No se puede ayudar porque ya le estás pidiendo Jesús. ¿La pasas? A ver Jesús. Pues cesárea. Nació con cesárea. La profecía decía que ningún hombre ha nacido de mujer. Y bueno, él no ha nacido de un pacto natural, sino que lo sacaron en una cesárea. Un poquito cañone ya, ¿no? Dime el número tú mismo, Jesús. El dos. ¿Qué frase dentro de la dramatización hace referencia a un dibujo animado? La dice Marbe al principio. ¿A quién recuerda ese dibujo animado? Lo digo yo entonces. Es la frase, si no me dejan hacer lo que me da la gana, le prendo candela al bosque. Es una frase que se decía a un muñequito cubano animado, donde dos ratas y soldadían a un huerto y unos soldaditos zapaban la situación. A ver, ¿qué dejaron para la sala? Uno. ¿En qué región se desarrolla la tragedia Macbeth? Esto sí es una región. ¿En Inglaterra? No. A ver, Iván. Será en Escocia. En Escocia. Vamos con la última pregunta de la sala. Akira Kurosawa recreó el drama Macbeth en un filme ambientado en el Japón medieval. ¿Cómo se llama esta película? A ver, Jesús. Sancho Moon. No. Es una película que ponía mucho en un programa de crítica cinematográfica, el pedacito ese donde flechas le caen. A ver, Iván. Estaba pensando en el castillo andante, pero no. No. ¿Jesús otra vez? El último emperador. No, no, no. Yo recuerdo un espacio de crítica cinematográfica donde sale la imagen cuando le van clavando la flecha alrededor de él. ¿Recuerdan el título? Lo digo yo entonces. Trono de sangre. En la sesión quedan empatados con 20 puntos cada uno como ganadores Iván y Jesús. Así que un aplauso doble. Nos vamos con la sección doble. La trivia vale 20 puntos y el primero va a 30. Si contestan la primera, tienen derecho al segundo. Si no, este va al azar. Comienza, Iván. Dime un número. Tres. Trivia. En las Pampas de Jumanas se encuentran unos geoglifos que ocupan unos 50 kilómetros y que constituyen el mayor atractivo turístico de la zona. Son conocidos como, ni me preguntes, acueductos de Cantaloc, cementerios de Chauchila, las líneas de Nazca o las curvas de Muera. Cementerio de Chauchila. Son las líneas de Nazca. Pero no es balaza. ¿En qué país se encuentran las líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana, inscritas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad? Iván fue el primero. Argentino. No, pasó a Jesús. Perú. En Perú. Bien. Dime un número Jesús. Dos. Trivia. Por la gran cantidad de monumentos que posee, la llamada Roma de América es la ciudad a donde llevan todos los cominos. La del Cusco, Canaima, Chichén Ixá o Chichón Hinchado. La del Cusco. Correcto, la del Cusco. Así que tienes derecho, pero negro. ¿En qué país se encuentra la ciudad del Cusco, Patrimonio de la Humanidad? Bolivia. No. Paso, Iván. Perú. Perú también. A ver qué dejaron para la base. Uno. Trivia. Machu Picchu, proveniente del quechua azureño, quiere decir hombre dotado, construcción en piedra, montaña vieja, poblado antiguo u hombre bien dotado. Construcción en piedra. No quiere decir montaña vieja, aunque es una construcción en piedra, pero quiere decir montaña vieja. Así que va al azar el peroné. ¿En qué país se encuentra el santuario histórico de Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad? El primero fue Iván, a ver. Ecuador. No, Jesús. México. No. Iván. Perú. Perú. La sección la gana Iván con 60 puntos. Un aplauso para él. Esta noche nos acompaña un humorista del Centro Promotor del Humor. Un humorista de excelencia de esos que vino del oriente y se quedó aquí en La Habana teniendo un humor excelente y diverso, pero único. Así que bienvenido Ramón Musterier. Gracias. Un aplauso para ti. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué te estudiaste, Muster? Bueno, Musterier estudió medicina veterinaria. Estudié en la Universidad de Antiguo Isca, actualmente Universidad de Granma y me gradué en medicina veterinaria en el año 97. Y te ha servido la veterinaria muchísimo para llevarte bien con los demás humoristas, me imagino. Sí, cómo no. Esto es un mundo animal. No, chico, yo digo porque muchos tienen mascotas. Sí, sí. Y entonces en ese sentido nos puedes ayudar. O sea, ¿qué caracteriza tu humor? A ver. El humor de Musterier es un poco de inteligencia, de trato de vincular lo popular y siempre lo que trato es de hacer más bien al público donde me encuentro. Tener en cuenta siempre al espectador. Sí, cómo no. Tener en cuenta el espectador porque no siempre te puede entender ese auditorio de la misma forma. Hay quien tiene, como decimos, la sinagia y neuronal, los impulsos lo hay más rápido y la respuesta es más rápido y otro hay que dárselo más deglutido. ¿Y te gusta interactuar con ellos? También en algunos casos cuando lo amerita, otros no. Hay lugares donde, sabes, ¿no? Es hostil. Que hay lugares donde no amerita hacerlo el diablo porque no te permite esa interacción con el público. Hay otros donde no quieres hacerlo y es el público que quiere hacerlo contigo, ¿no? Y tiene que adaptar. Tiene que tener el estilo de saber cuándo va una cosa y cuándo va la otra. Seguro. ¿Siempre supiste que ibas a ser humorista en algún momento? Bueno, yo creo que no porque creo que cuando así lo que hice fue llorar. Yo digo que no tenías uso de razón. No, con uso de razón sí. Al sentido del humor yo creo que venía un poco ahí con las comedias y eso. Cuando empecé a ver la película de Cantinflas, que cuando aquello era mucho de ver Cantinflas y eso, me gustaban mucho los juegos de palabras, cosa que hago en la actualidad y que me gusta mucho. Y por ahí empecé imitando un poco y... ¿Dirías que Cantinflas es una influencia tuya entonces? Sí, cómo no. Para mí, sí. ¿Por los juegos de palabras sobre todo? Por los juegos de palabras sobre todo. Me encantaba. Y esas comedias de situaciones que se forman de eso es que actualmente incluso me gusta mucho la comedia de situaciones. O sea, ¿es lo que prefieres como consumidor? Sí. Porque no te he visto como actores en una comedia de situaciones. ¿Te gusta más verlas que hacerlas? Sí, me gusta verlas. En lo que es hacerlo ya lo que me gusta es la onda de los monólogos, el chiste, las imitaciones. ¿Tú solo comprendas en público? Es solo. Hay veces que he hecho varios trabajos juntos que es bueno porque uno lo disfruta, pero no es lo mismo, ¿no? Y es bueno también hacer otras cosas, no solamente hacer el show solo, unipersonal, sino interactuar con otro humorista me parece que eso es muy bueno. Como gente que tiene un estilo parecido tuyo, etcétera. O que se llevan bien y están contentos como Jorge Díaz. Como Jorge Díaz. Que es más musical, pero se lleva bien contigo. Como Jorge Díaz o Marfranco, no, te voy a decir que con Jorge Díaz hay que cogerlo todo en un musical. Es así. Y Omar muy serio, artista. Es así, es así. Son dos temperamentos diferentes, pero son muy buenos amigos y excelentes humoristas también. Sí, cómo no. Muste, yo te conocí haciendo imitaciones, pero te has apartado un poco de ese camino. ¿Es a propósito? No, mira, es que las imitaciones, yo sigo haciéndolas. De hecho, lo bueno, pero a veces uno persigue lo nuevo. Para imitar tiene que haber muchas cosas nuevas. Y hay veces que nos encasillamos en algunas cosas donde te repiten una novela cinco veces y yo digo, bueno, ¿y qué voy a hacer si hace cinco veces que estoy viendo el mismo personaje? No puede cambiar el mismo, ¿eh? No puede seguir con ese mismo respeto. Sí, no puede seguir. Y entonces uno tiene que entonces dedicarse a hacer otras cosas nuevas, que son los monólogos y las cosas de situaciones, que es lo común, lo que sucede constantemente. A eso trabajamos. Tú como Antolín eres un humorista natural, porque empezaste mucho antes de haber pasado en la escuela. No es como, por ejemplo, doyme esta gente que viene de escuela. Sin embargo, si crees en aprender métodos de hacer humor, los cursos que da el centro, nos ha sido muy útil eso, ¿verdad? Claro, se dice que el humorista nace, y es verdad que el humorista nace. Pero después cuando se llega a este nivel profesional, ya se lo dice, ya de salir de ese mundo, de hacer las cosas naturales, hacer una cosa, una actuación profesional, me parece que hay que aprender otras cosas, sobre todo del código de herramientas dentro del teatro y demás, que de dónde viene uno, de la escuela, de no sé, no viene de un teatro. Y me parece que lo hizo el centro promotor del humor en el ISA, con el antiguo, ya desaparecido lamentablemente, pero que gracias por todas las influencias que hizo sobre nosotros el humor y por todo lo que hizo del humor, que el profesor Armando Suárez del Villar, nuestro maestro Suárez del Villar, me parece que fue fundamental para nosotros poder desarrollar y tener esta vertiente que hacemos del teatro, de lo profesional, de otra formación que es necesaria de ética, además, a la hora de traer con el público. Ahora el centro, yo pienso que en un nuevo periodo que viene, se va a buscar un poco más en promocionar grupos nuevos, porque ya estamos un poco viejos los humoristas que nos estamos presentando hace muchos años, yo más viejo que tú, naturalmente. Pero hay una nueva promoción que está haciendo un buen trabajo, sobre todo por la parte oriental. Sí, cómo no. Hay muchos grupos que hemos visto en los festivales de Jaquelas recientemente, un grupo muy bueno, me parece que el grupo, por ejemplo, etcétera, de Holguín, un grupo muy bueno. Y nada, y gente que viene haciendo cosas, los tuyos, de Villaclara, la leña del humor, fabuloso. Bueno, que ya no son tan jóvenes, pero bueno, te hablé de los grupos jóvenes, me parece que es muy bueno. Pero esta leña se diferencia mucho de la otra y eso es bueno. Sí, claro, claro. A ver, dime qué preguntas tienes para nuestros competidores. Bueno, ya que estamos hablando de humor, ¿cuántos años cumple el Centro Promotor del Humor en estos momentos de fundado? A ver, ¿Jesús fue el primero? 20 años. Exacto, 20 años, ¿verdad? ¿Ustedes? Decían que 20 años no eran nada, pero para el Centro Promotor del Humor y para nosotros que trabajamos en él sí significa 20 años bastante. Bastante, y para el público que no ha tenido que soportar. Un aplauso para Jesús, 30 puntos para él. Para ti, ustedes, tenemos nuestro programa, un rostro de barrio y el deseo de que siempre estés con nosotros haciendo humor es muy importante. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por invitarme al programa, a todo el colectivo, a la Real Frente y a ti. No, gracias a ti. Muy especial y a los panelistas, mucha suerte. Un aplauso para nuestro invitado y nos vamos con la sección Identificado. Esta también es de rapidez, así que dejen el dedo encima del interruptor. Vamos con la primera imagen. ¿Qué sugiere un programa infantil? ¿Jesús? Tren de Maravillas. Tren de Maravillas, programa infantil de la televisión cubana transmitido los sábados a las 9 de la mañana por Cuba Visión. El programa incluye cortos animados, documentales y otros materiales de interés para los pequeños. La segunda imagen sugiere máquina de trabajo. ¿Jesús otra vez? Chapeadora. ¿No? ¿Te retiraste? No. Dime. Excavadora. Excavadora, muy bien. Excavadora, máquina utilizada principalmente en construcción y minería. Está compuesta por un tractor de orugas o de dos ejes sobre neumáticos de chasis rígido o articulado equipada en la parte delantera con una cuchilla horizontal colocada perpendicularmente al eje principal de la máquina que dispone de movimiento vertical de corto recorrido. Y nos vamos entonces con Identificado Actuado. Oiga, oiga, despiértese. ¿Usted no es el CDP de aquí, de este campo de trigo? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? ¿Y qué hace usted durmiendo? Porque nos han dejado sin una bolsa de trigo. ¿Qué clase de CDP es usted? No, 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 no. Pero yo cogí esta plaza para sugerir el título de una novela. ¿Título de una novela? A ver, Jesús. ¿El guardián en el trigo? ¿El guardián en él? ¿Un campo de trigo sería? Centeno. El guardián en el centeno es una de las traducciones que se da también. El guardián en el trigo o el guardián en el centeno. Una novela icónica de la generación perdida. El guardián del trigo, novela del escritor norteamericano G.D. Salindar, es considerado por numerosos expertos como uno de los libros más importantes del siglo XX. Su protagonista, Holden Caulfield, se ha convertido en un ícono de la rebeldía adolescente. La sesión la gana Jesús con 60 puntos. Un aplauso para él. Y ya solamente queda una sola oportunidad, así que concéntrese. Nos vamos con el plato fuerte especial. Lázaro, te toca cocinar a ti, así que escucha los ingredientes. Los temas de hoy son reproducción, vegetación, magnicidio y el tema sorpresa. ¿Qué tienes para Jesús Miguel que va en primer lugar? Reproducción. En la mitología griega ocurre un nacimiento donde, sin la intervención de una madre, la diosa sale directamente de la cabeza de su padre, el dios Zeus. ¿Cuál es el nombre de esta deidad? No te puedo dar porque ya está pidiendo ahí, Iván. Pero piensa un poquitico. ¿Me recuerda? Afrodita. No, Afrodita, su nombre quiere decir nacida de la espuma, nacida del mar. Así que pasa, Iván. Está pensando en Thalía. ¿En quién? Thalía. No, no, es una diosa. Ah, es una diosa. Thalía es una musa. A ver, Iván, otra vez. Atenea. Atenea, la diosa de la sabiduría, sale de la cabeza. Algunas fuentes dicen que nació completamente armada, otras dicen que nació adulta y armada y otros no. Pero todos sí dicen que nació de la cabeza de ese gozo. Bueno, la mayoría. ¿Qué tienes para Iván? Vegetación. La selva negra es un macizo montañoso con una gran densidad forestal hoy en día conocido como un lugar turístico natural. ¿En qué país europeo se ubica esta región boscosa? ¿Y no te puedo ayudar, la estás pidiendo Jesús? Alemania. En Alemania. Corre. ¿Qué dejaste para ti? Sorpresa. Está relacionado con un movimiento. Una de las quimeras de la ingeniería medieval fue la construcción de una máquina hipotética que sería capaz de continuar funcionando eternamente después de un impulso inicial sin necesidad de energía externa adicional, cuya existencia, sin embargo, violaría teóricamente la segunda ley de la termodinámica, por lo que se considera un objeto imposible. ¿Qué nombre recibe dicha máquina? La buscaron durante mucho tiempo y trataron de encontrarla, hicieron otros descubrimientos, como pasa con casi todas las quimeras. Paso. A ver, Jesús, la rueda aventada. No. Esto ocurre como muchas otras cosas que estaban buscando, como por ejemplo, la fuente de la juventud que no existía y sin embargo encontraban algunos lugares geográficos, o en química la piedra filosofal, que era la piedra que relacionaba con cualquier sustancia y la convertía en oro. Esta es una de estas sustancias. Se ve mucho en los libros de física recreativa. Lo dijo yo entonces. El móvil perpetuo. La sesión la gana Iván con 80 puntos. Un aplauso para él. Y el programa lo gana también Iván con 340 puntos. Un aplauso para él. Bueno, estuvo bastante reñido este programa porque Jesús y Iván cambiaron ahí, como dos veces o tres cambiaron desde el podio y hasta el último momento, que ya en la última sesión, porque contestó dos platos fuertes, pues entonces Iván te cogió adelante, pero vamos a ver qué pasa después, y Lázara que también va a fincarse un poquito para el próximo programa. Vamos a ver ahora entonces los premios a la agilidad mental, el sentido del humor y la inteligencia. Del Instituto Cubano del Libro y Ediciones ICA hay varios ejemplares. Los números 6, 8, 9, 10 y 11 de la revista cubana de Hip Hop. Y el último jueves y el número 75 de la revista Temas. El número 187 de la revista Cine Cubano. Java del Hotel Meliá Cuba. Cepillo de dientes, agua de tocador, gel para el cabello, crema hidratante y detergente de Suchel. Java de colchones Confort. Clover Agenda y Pulso de Lafeu. Almanaque de Mesa, Agenda Llavero y Almanaque de Parec de la empresa de proyectos Seprop. Calendario de Lantal, Pullover, Java Bolso y Propaganda del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero. Lanyar de Bucanero S.A. CD y gorra de Ulicampa. Campanita de Artex. CD y afiche de Elain Morales. Souvenirs de Ciego Montero y Papas & Company. Calcografías de Tato Aires, Cosiel Expósito Santaya y Manuel Patricio Izquierdo. Serigrafías de Ernesto Mata y Julio César Chávez. Originales de Danilo Arrate, Juan Mariano, Silvia Patricia Fornes, Alexis Abreu Borizondre, Alexander Sedeño, Mayra Llanes, Gerardo de la Hiera y Jorge Martel. Gallo de Camil Buyaudi. De Manuel García Rebustillos, un rostro de habaneras. Ya esta semana sí, la competencia estuvo mucho más reñida, así que esto promete para la próxima semana. Saben que los esperamos aquí siempre los viernes después del noticiero, para reírnos, aprender y decir no a la neuroapatía. Vengan para acá todos los acompañantes y vamos a darle un aplauso a nuestros competidores. Gracias. Gracias. Un poco más. A la neurona intranquila, déjala tranquila, déjala que piense sola, déjala que baile sola. A la neurona intranquila, déjala tranquila, es la más inteligente, siempre ayuda a mucha gente.